Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señora Monserrat, clarito y diáfano, ustedes no tienen legitimidad ni para hablar de la Constitución, ni de la bandera, ni de símbolos comunes. Ustedes son un partido podrido hasta la médula. Ustedes son un partido que alberga diputadas que afirman que la extrema derecha no quiere acabar con el régimen democrático. O el número dos de su partido lo andó la España franquista. Ustedes han puesto a un senador del Partido Popular como vocal del Consejo General del Poder Judicial que negó que los bombardeos sobre Castellón fuesen obra de los nazis. Mire, ustedes, y muy clarito, con su corrupción, con sus recortes y con su simpatía por la extrema derecha, se han pasado la Constitución y la bandera por el arco del triunfo. Lecciones de patotismo y democracia, ni una, ni una.